Una de las grandes tareas del nuevo regulador general de la Arecep, Roberto Jiménez, es la nueva metodología para calcular las tarifas de los autobuses. Afirma que dará un mes de tiempo al Consejo de Transporte Público para presentar los datos sobre la demanda de usuarios que utilizan los autobuses y en caso de no entregar la información, las tarifas se calcularán basándose en el 100% de ocupación. Ellos han dicho que sí, van a prestar la información necesaria, vamos a ver, yo creo que ese es el camino, porque si no tendríamos que aplicar al 100% de ocupación. Igualmente hay un tema importante y es la capacidad del CTP para poder sacar esto a tiempo, reitero, es un tema técnico, creo que hay asignadas, son como 300, casi 400 y hay solo tres personas en CTP que están viendo estos temas. Entonces, es un poco de la capacidad del Estado también para poder sacar estos temas. Jiménez ingresó a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos como regulador general hace ocho semanas y creó una comisión técnica interinstitucional para analizar la nueva metodología que entró a regir en marzo de este año. Para el regulador, el modelo tarifario procura que los pasajes del servicio de los autobuses reflejen con más transparencia y rigurosidad los ingresos y costos que tienen las empresas prestadoras del servicio, según los esquemas operativos aprobados por el CTP. Hemos elaborado un plan estratégico que fue aprobado por la Junta de Directivos, la semana pasada o antepasada la aprobaron, en donde primero pone como el objetivo central de nuestra gestión al usuario. En segundo lugar, plantea un papel muy importante de todas las disposiciones de normativa para la regulación, en donde vamos a tener regulación económica, pero también supervisión de calidad, criterios y uso de otros instrumentos que quizás no hemos usado en el pasado. Igualmente, hemos tratado en ese proceso de alineamiento estratégico interno de que optimicemos el uso de los recursos. El regulador afirmó que los precios internacionales a los que Recope compra la gasolina son precios que están aumentando y no bajando como el precio internacional del crudo y esto causa los aumentos de la gasolina en el país.